Y una nueva ola de calor llegará a Gran Bretaña a medida que continúa el verano del clima extremo. Los meteorólogos dicen que las temperaturas alcanzarán los 35 grados centígrados y se mantendrán por más tiempo que durante la ola de calor sin precedentes que vivimos hace pocos días en julio. El servicio de bomberos hizo un llamado a la gente para que no haga barbacoas, los conocidos asados, que es el principal culpable de una serie de incendios que han arrasado el follaje seco. En el siguiente reporte les contamos. Una nueva ola de calor está a punto de estallar en Gran Bretaña a medida que continúa el verano de clima extremo. Los meteorólogos dicen que las temperaturas alcanzarán los 35 grados centígrados y se mantendrán por más tiempo que durante la ola de calor sin precedentes de julio. Si bien el mercurio no alcanzará las alturas observadas el mes pasado, se espera que esta ola de calor dure más, alcanzando su punto máximo este fin de semana. Después de un fin de semana soleado para la mayoría, las temperaturas comenzarán a subir durante las próximas 24 horas y se avecina una semana de condiciones similares a las del Mediterráneo. La Met Office advirtió que hará suficiente calor como para causar agotamiento y deshidratación y agregó que anticipan algunos efectos potencialmente adversos para el NHS y las personas más vulnerables que tienen problemas relacionados con el calor durante este periodo de tiempo. Un periodo prolongado de altas temperaturas ha provocado nuevas advertencias sobre el riesgo de incendios forestales. Otro incendio estalló en heces este fin de semana después de que se propagó una deflagración en un jardín, lo que provocó la evacuación de 40 personas y dañó 12 hogares, el último de una serie en el sureste. El servicio de moveros también advirtió contra la activación de fuegos artificiales o faroles que podrían provocar un incendio a gran escala en áreas que han visto niveles de récord de lluvia. Si bien el sureste volverá a ver las temperaturas más altas, se esperan condiciones de olas de calor en todo el país, con temperaturas que se recuperarán más adelante en la semana más al norte. Si bien el sureste volverá a ver las temperaturas más altas, se esperan condiciones de olas de calor en todo el país, con temperaturas que se recuperarán más adelante en las semanas siguientes.